La fiesta ya va a empezar Ya está todo preparado Llegaron los invitados Vamos todos a gozar Todo el mundo está ahí adentro Anda buscando pareja Cuando ellas se presentaron Alguien empezó a gritar ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? Se está quemando el cerro, se bajó el animalero ¿Quién les abrió la jaula? Yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan que le pongan un penacho ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? Se está quemando el cerro, se bajó el animalero ¿Quién les abrió la jaula? Yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan que le pongan un penacho Así suena Conjito Es todo grande Ay, la fiesta ya va a acabar Ya están todos bien borrachos Los que se sienten muy machos Los ha dado por pelear Pero lo que más afundan caritas conquistadores Pero ellos ya no le gritan Lo que quieren es bailar ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? Se está quemando el cerro, se bajó el animalero ¿Quién les abrió la jaula? Yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan que le pongan un penacho ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? Se está quemando el cerro, se bajó el animalero ¿Quién les abrió la jaula? Yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan que le pongan un penacho Pero si acaso bailan que le pongan un penacho Para la gente de Chihuahua ¡Saludos! ¡Báilele! ¡Sabor!